Hola chicos, ya va un total de 6 peluches unicornios subidos al catálogo de Roblox, con 100.000 copias cada uno, estaría llegando el día de mañana, a prepararse chicos. La creadora Debbie estará subiendo muy pronto su corona limitada gratis en una experiencia, tiene que llegar a los 22.000 seguidores en Twitter. El creador Jandreo, ha dicho que el cuerpo que estará subido vendrá con una cabeza predeterminada ya que no puede subir solo el cuerpo, aún no ha dicho si lo haría gratis o a Robux, esperemos y sea gratis aunque sea por unos minutos, solo nos queda esperar. El creador Lonnie estará subiendo Valkirias exclusivas gratis, por cada 5.000 suscriptores en su canal y se obtendría en la experiencia catálogo avatar, mediante códigos. Hoy el youtuber Wafletrades estará subiendo estas gafas con 25.000 copias, a partir de las 4 pm, EST, será mediante códigos en la experiencia catálogo avatar. Buenas noticias chicos, si este artículo llega a los 2.000 me gusta saldrá hoy a las 5 pm, EST, sino se lanzará a las 6 pm, EST y solo estará gratis por 20 minutos. Este creador ha dicho que lanzará muchas caras kawaii gratis por tiempo limitado, podría ser hoy a las 6 pm, EST, a estar atentos, más cabezas y cuerpos dinámicos gratis, se pueden volver Robux. Gracias por ver el video.